Buenas tardes a todos, bienvenido a esta segunda parte de la Semana de la Matemática. He elegido este tema de mirar el conteo en algunas actividades y voy a presentar mi mirada a través de la construcción de la conjetura y ayudada de la generalización a través de dos ejemplos. La motivación para hacer estos dos ejemplos o haber elegido estos dos ejemplos, primero es que son muy idóneos para interpretarlos de una teoría particular de la didáctica de la matemática y voy a mostrar a través de ellos cómo la conjetura se construye por medio de la generalización pero realizando acciones sobre objetos concretos. Y ahí, al realizar esas acciones sobre objetos concretos, emerge un concepto matemático, ¿no es cierto?, que es abstracto. Entonces vamos con el primer ejemplo. En este primer ejemplo me voy a situar en la geometría del taxista. Ya nos vamos a situar en la geometría del taxista, donde un taxista puede recorrer las calles de una ciudad de manera horizontal, ¿no es cierto?, o de manera vertical. Esos son los trayectos que puede hacer el taxista. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué tipo de geometría es esta? Bueno, hay estudios que se han hecho, de hecho nosotros mismos hemos escrito un libro en la editorial Grau el año pasado, donde el capítulo 5 contiene, digamos, las cónicas a través de esta geometría del taxista. Es una geometría no euclidiana porque no se cumple el quinto postulado de euclides. Y los recorridos que hace un taxista, que son medidos en cuadras, ¿no es cierto?, hacen que esto se constituya en un concepto de distancia, que se mide a través de cuadras. Entonces aquí va la primera actividad que quiero mostrar. Entonces, ¿cómo puedo ir en este taxi desde el punto rojo hasta el punto amarillo? Entonces uno, de mirar la situación, ¿no es cierto?, puede trazar, ¿no es cierto?, un camino, ¿no es cierto?, aquí, como el que está señalizado en este dibujo, y contar las cuadras. Al contar las cuadras, ¿no es cierto?, nos salen que cinco cuadras son la menor cantidad de cuadras, ¿no es cierto?, que están desde el punto rojo hasta el punto amarillo. Eso va de la mano con el concepto de distancia, porque el concepto de distancia, ¿no es cierto?, es el menor trayecto que puede haber entre dos puntos. Y aquí, de acuerdo a las cuadras, son cinco cuadras. Entonces, bajo esa forma de recorrer las calles de la ciudad, medidas en cuadras, nos preguntamos cuántos recorridos diferentes puede elegir este taxista para ir desde el punto rojo hasta el punto amarillo. Entonces aquí es donde empieza, ¿no es cierto?, el resolutor de esta actividad a tratar de elaborar estrategias para poder, ¿no es cierto?, contar las formas que tiene para ir del punto rojo al punto amarillo. Entonces puede elegir algunos recorridos que yo he dibujado aquí, por ejemplo, este recorrido que está en azul, puede elegir también el verde, puede elegir este negro, y seguramente usted tendrá en mente, ¿no es cierto?, otros recorridos. La gracia está que conserve las cinco cuadras, ¿no es cierto?, porque esa es la distancia mínima entre el punto rojo y el punto amarillo. Entonces, ¿hay muchos otros recorridos? Claro que sí, claro que lo habrá, ¿no es cierto?, habrá una cantidad finita de recorridos que usted podría contar entre esos dos puntos recorridos por este taxi. ¿Qué estrategia estás utilizando, por ejemplo, cuando cuentas? Si cuentas de esta manera, ¿no es cierto?, tú estás utilizando una estrategia, ¿no es cierto?, para poder ir de un punto a otro, o para que este taxi vaya de esta esquina, de la ciudad hasta esta otra esquina. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué estrategia se utilizan cuando cuento estos trayectos? Uno podría decir, bueno, la que está más a la mano inmediata, que uno piensa, una estrategia geométrica, uno podría pensar que eso me podría dar respuesta, ir dando respuesta a la cantidad de trayectos que puede hacer con cinco cuadras este taxi. Entonces si uno dibuja todas las trayectorias, que puede darse el trabajo de dibujar todas estas trayectorias, como por ejemplo, en esta lámina se muestran todas las trayectorias, ¿no es cierto?, todos los recorridos, más bien dicho, que puede hacer el taxi desde el punto rojo al punto amarillo. Y si uno las dibuja todas, por supuesto, las cuenta todas, ¿no es cierto?, pero ¿qué otra forma hay? Ya sabemos que si contamos aquí, tenemos diez estrategias. Diez formas de recorrer este taxi desde el punto rojo hasta el punto amarillo. Son diez, las hemos dibujado para contarlas. ¿De qué otra manera podemos mirar? ¿Hay una forma analítica? Sí, podríamos ver que hay una forma analítica. Por ejemplo, si miramos los trayectos horizontales que hace el taxi, cuando recorre una cuadra horizontal, vamos a decir que es una calle. Y cuando recorre un trayecto vertical, ¿no es cierto?, una cuadra vertical, más bien una cuadra vertical, decimos que es una avenida. Entonces si dibujamos este trayecto, ¿no es cierto?, este trayecto, decimos que este trayecto va a pasar por una calle, calle, avenida, avenida, avenida. Entonces es una forma de contar donde ya no estoy haciendo uso propiamente tal de las figuras geométricas solamente, sino que estoy introduciendo algunas componentes de calles y avenidas para poder contar de otra manera. Entonces si contamos apoyados en las figuras que ya se realizaron, aquí tenemos que este trayecto corresponde, ¿no es cierto?, avenida, 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 calle, calle, ¿no es cierto? Y así de esa manera podemos decir a qué corresponde cada uno de estos trayectos. Por ejemplo, este es calle, calle, avenida, avenida, avenida. Y así estas combinaciones, que esta avenida, calle, avenida, calle, avenida. Y así cada una de ellas, ¿no es cierto?, las puedo ir nombrando con estos rótulos de calles y avenidas. ¿Ya? Y yo puedo contar aquí, ¿no es cierto?, de otra manera. ¿No es cierto?, puedo contar de otra manera, como las posibles combinaciones que pueden haber entre dos calles y tres avenidas. Aquí están todas, ¿no es cierto? Entonces, ahora la idea es generalizar. ¿Cómo podemos generalizar nosotros esta forma de contar que hemos dado entre estos dos puntos, que si bien no están lejanos, ¿no es cierto?, están más o menos cercanos y uno puede contar todos los recorridos que hace este taxi. Pero el asunto es cómo generalizamos esta forma de contar. ¿Cómo vamos a generalizar esta forma de contar? Entonces aquí vamos a... Tenemos que descubrir para ello, tal vez, qué estructura matemática hay allí. ¿Hay allí alguna estructura matemática que me facilite generalizar para obtener la conjetura? Y así yo no estar trabajando en tantos casos específicos, sino que utilizar esa conjetura. Entonces, ¿cómo descubrimos aquella estructura matemática que hay detrás? Entonces, tenemos que ver cómo veníamos con tanto. Por ejemplo, vamos a utilizar los puntos más cercanos que están en el punto rojo. Vamos a suponer que el taxi parte del punto rojo. Entonces, ¿cuántas formas tiene de llegar a esta esquina que estoy señalizando? Una. A esta otra esquina, una también. Sin embargo, a esta otra esquina que está acá, tengo una forma de llegar, otra forma de llegar. O sea, tengo dos formas de llegar. Entonces usted empieza así, a visualizar que aquí hay algo más que un conteo. Hay una estructura, una conjetura detrás que obedece a lo mejor a una estructura. Y así aquí, una, una, a estos costados siempre uno. Y aquí usted va sumando los que están, o sea, este resultado es producto de la suma de los dos anteriores. ¿No es cierto? Y así llegamos a obtener que el número de recorridos que hace el taxi para llegar a este punto, del punto rojo al punto amarillo, son 10. 6 y 4, ¿no es cierto? Nos da esa cuenta de 10. Entonces, esto nos permite decir que, o conjeturar, que hay una estructura detrás de esto. Y la estructura es el triángulo de Pascal de los números combinatorios. ¿No es cierto? Donde cada número de aquí obedece a un número combinatorio. Este triángulo de Pascal lo puedo reescribir en términos de números combinatorios. Entonces uno podría conjeturar que qué hay detrás de esto. Bueno, detrás de esto está el teorema de Stiefel, ¿no es cierto? Que si giramos un poco nuestro plano del taxista, podemos ver que aquí, este número, se obtiene de la suma de los dos inmediatamente anteriores. De los puntos dos, de las esquinas más cercanas anteriores. Entonces eso se conoce, ¿no es cierto?, en matemática como el teorema de Stiefel. Ya, hemos llegado a conjeturar a través de hacer numerosos casos y de contar. Pero nuestro asunto se trata de didáctica. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso que acabamos de mostrar, ¿no es cierto?, desde un lente. Yo voy a utilizar aquí el lente de la teoría Poe para explicar lo que recién hicimos. Y con este lente me voy a encauzar hacia el otro ejemplo. Entonces, ¿qué es la teoría Poe? Una breve, brevísima presentación para quienes no la conocen. La teoría Poe, sus siglas significan acción, proceso, objeto y esquema. Es una teoría cognitiva de la didáctica de la matemática, basada en la teoría de Piaget, para mostrar o interpretar cómo se construyen fragmentos de la matemática. Esa es la teoría Poe. Entonces, con este lente, yo voy a mostrar cómo se construye, ¿no es cierto?, una conjetura en una situación de conteo. Voy a explicarla a través de estos elementos que me proporciona la teoría. La teoría dice que hay acciones, ¿no es cierto?, que son, digamos, una estructura mental que obedece a un estímulo externo. En cambio, los procesos son internos al sujeto, pero de tanto hacer acciones a un sujeto, ¿no es cierto?, de hacer algo, surge la necesidad de interiorizarla, o sea, así repentinamente. Por lo tanto, es bueno pesquisar, sobre todo nuestro estudiante, acciones que se interiorizan en un proceso, porque es algo interno que surge del sujeto. Los procesos se encapsulan y desencapsulan en objetos. Y los procesos se coordinan, se revierten, y todo esto forma un esquema según la teoría Poe, de acuerdo a Arnon et al. Los procesos son dinámicos y los objetos son estáticos. Entonces, ese es más o menos el panorama, y lo voy a decir así, el panorama que nos brinda la teoría Poe para interpretar. Entonces, con este lente, con este lente, yo voy a mirar lo que recién sucedió con el taxi. Pero, ¿cómo lo voy a mirar? Lo voy a mirar situado en esta lámina. Entonces, yo voy a decir que un individuo también puede hacer acciones, pero sobre objetos concretos. Y de tanto hacer acciones sobre objetos concretos, él los puede interiorizar, ¿no es cierto?, en un proceso, y ese proceso lo puede encapsular en un objeto abstracto. ¿Qué es lo que nos pasa en la geometría del taxista? Nosotros hicimos acciones sobre ese plano de la ciudad que recorre el taxi. Y de ahí surgieron algunos procesos internos donde emerge, ¿no es cierto?, la conjetura. Entonces, esa manera de explicar, de interpretar que tiene Poe, la llevo a mi situación. La llevo a mi situación donde hicimos acciones sobre este plano de esta ciudad que recorre este taxi para llegar de un punto a otro, y los contamos. Y esas acciones, de hacer tantas acciones que hicimos, las generalizamos y las conjeturamos en el teorema de Stiff. Así explica esta teoría, ¿no es cierto?, lo que es la construcción de un objeto abstracto a través de acciones concretas. ¿En qué me estoy apoyando? Me estoy apoyando en una construcción que se llama la generalización. Esta generalización, a veces ha formado parte explícita de Poe, y otras veces no. Yo aquí la pongo de relieve porque la generalización es muy útil para interpretar, ¿no es cierto?, la construcción de una conjetura, sobre todo cuando contamos. Entonces la vamos a instalar en nuestra teoría, en nuestro lente que estamos mirando, con un mecanismo mental que tiene, digamos, se aplica en determinado esquema, en un contexto distinto, y en este contexto, en este esquema, digamos, no cambian los objetos, sino que son asimilados por otros. Entonces vamos a ver cómo con este lente, con este lente, digamos, de esta manera, vamos a mirar el siguiente ejemplo, donde la generalización va a estar presente en nuestro lente que estamos utilizando. Entonces, lo mismo, vamos a mirar acciones sobre objetos concretos para llegar a construir objetos abstractos. Entonces vamos de esa manera a instalarlos, instalarlo en el segundo ejemplo. Entonces este segundo ejemplo dice lo siguiente, ¿a cuántos cuadraditos atraviesa la diagonal que está en rojo en esa figura? Entonces uno podría mirar y podría contar, ¿no es cierto? Entonces si uno cuenta aquí, dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí ya cuando cuenta, dice, ay, como que se me confunden. Entonces uno podría utilizar algunas estrategias para que el contar sea más amigable, sea más fácil. Entonces marquemos los cuadraditos, marquemos los cuadraditos por los cuales atraviesa esta diagonal y contamos. Entonces si contamos en el primer caso, en este caso, ¿no es cierto? Aquí atraviesa, ¿no es cierto?, a seis cuadraditos. Esta diagonal atraviesa a seis cuadraditos. Si contamos en el segundo caso, aquí tenemos, ¿no es cierto?, marcado seis, y acá seis, ¿no es cierto?, porque atraviesa el cuadradito, tenemos doce cuadraditos en el segundo caso. Entonces nuestra pregunta va a ser la misma anterior. ¿Cómo podemos ir generalizando esta situación? ¿Qué tendríamos que hacer para generalizar? Bueno, alguien me diría, bueno, yo puedo levantar una conjetura con esto que se ha presentado. O alguien diría, bueno, yo para conjeturar necesito dar otros pocos casos. Necesito ir aumentando las filas de cuadraditos o las columnas con cuadraditos, ¿no es cierto?, habría que atender esas dos situaciones. Entonces veamos si alguien se atreve, ¿no es cierto?, a elaborar una conjetura de estos casos a primera vista, digamos. Entonces alguien podría decir, si yo tengo una cantidad de cuadraditos impar o par, donde el lado más largo, digamos, de cuadraditos, donde esto tengo aquí, por ejemplo, tengo cinco cuadraditos, que es impar. Entonces uno podría aventurarse a decir que atraviesa a n más un cuadradito. Aquí tengo cinco y esto atravesó seis. Entonces uno, sin más que hacer, ¿no es cierto?, más casos que hacer, podría aventurarse en decir que atraviesa a n más un cuadradito. Cuando n es par, como en este caso, ¿no es cierto?, aquí donde tengo doce cuadraditos y el lado más largo es doce, y aquí es dos, dos, entonces aquí podríamos decir que n, cuando n es par, la diagonal de esta figura atraviesa a n cuadraditos. Entonces es una conjetura primaria, ¿no es cierto?, que necesita seguir verificándose con otros casos. Entonces aquí tenemos más casos para ver si nuestra conjetura se verifica con otras cuadrículas. Entonces si contamos, ¿no es cierto?, aquí en lo primero, en la primera, ¿qué pasa? Este es sin par, ¿no es cierto?, cinco. Y aquí le aumenté yo una fila. Entonces aquí debiera atravesar n más uno. ¿Y qué pasa? No se cumple, ¿no es cierto? Como que nos está cumpliendo lo que nosotros habíamos dicho aquí en esto, que si n es par, atraviesa a n, y si n es sin par, atraviesa a n más uno. Un poco rápido y apresurada la conjetura, ¿no es cierto?, un poco rápido para, no alcanzamos a hacer unos procesos que nos permitan a través de la generalización conjeturar algo que sea cierto, según nuestro lente. Entonces, aquí tampoco se cumple, ¿no es cierto? Cuando al 12 le agregamos, ¿no es cierto?, tampoco se está cumpliendo. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que levantar otra nueva conjetura, porque aquí nosotros hemos aumentado n y aparece un k, le vamos a llamar k a este vertical. Aquí, por ejemplo, era de 5 por 3, 5 por 4, 12 por 3, 12 por 4. Entonces hemos ido aumentando. Entonces podemos levantar otra nueva conjetura. Entonces, cuando n es par, para un rectángulo de n por k, el número de cuadraditos que atraviesa es n más k menos uno. Y cuando n es impar, el número de cuadraditos atravesado es n. Entonces hacemos la diferencia cuando n es impar y cuando n es par. Entonces esto nos lleva a mirar la situación porque algo extraño tal vez pasa o no pasa. Entonces, habíamos levantado esta conjetura. Cuando n es impar, es n más k menos uno. Cuando n es par, sigue siendo e. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí tengo 3, 5, 5 por 5 y atraviesa a 5 cuadraditos y es impar. Y es impar. O sea que esto ya lo había dicho para impar, ¿no es cierto? Se invirtió porque este resultado que está dando, ¿no es cierto?, que yo lo tenía conjeturado para par, ahora se está dando para impar. O sea, como que se están cambiando los roles que yo había conjeturado, ¿no es cierto?, en la lámina anterior. Entonces hubo un cambio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para conjeturar entonces? O sea, ¿qué casos, según nuestro lente, y me voy a devolver aquí, ¿qué casos, según mi lente, van permitiendo que yo haga acciones que se interioricen en un proceso que permita alcanzar el objeto abstracto y el objeto abstracto es la conjetura? Entonces, lo que yo debo conseguir sin mucho tiempo, ahora, es mostrar qué acciones debo hacer sobre un objeto concreto para que se produzca la generalización en una conjetura que es un objeto abstracto. Entonces, en esto que los roles se intercambian, tengo que volver a plantear. Entonces, los roles se cambiaron. Vamos a poder hacer otra conjetura. Entonces, voy a pensar en un rectángulo de n por k. En un rectángulo de n por k atraviesa, voy a pensar que cuando tengo ese rectángulo de n por k, atravesamos n cuadradito si la diagonal pasa por las esquinas. ¿Por qué? Debido, ¿por qué estamos levantando esa conjetura? Debido a esto, que las esquinas como que no se sobreponen las pasadas, ¿no es cierto? Como esta. En cambio, aquí, en esto, pasa una sola vez. Entonces, no hay un doble conteo, por decirlo así. Entonces, aparece esta conjetura 2, que cuando tengo un rectángulo de n por k y atravesa n cuadraditos que pasa por la esquina, ¿no es cierto? Me queda n la cantidad de veces que atraviesa la diagonal. Y si no pasa, es n más k menos 1. Si no, ¿no es cierto? Es que venía levantando yo desde la vez pasada. Venía levantando desde acá, yo, ¿no es cierto? Este n más k menos 1. Entonces, tenemos una nueva conjetura. ¿Qué tenemos que hacer con esta nueva conjetura? Probarla. Probarla si realmente está dando n más k menos 1 o n. Vamos y contamos. Pero antes tenemos que explicar qué sucede. O sea, ¿cómo podemos explicar lo que estamos haciendo? Lo que está sucediendo. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos haciendo acciones sobre un objeto concreto. De manera que al hacer acciones sobre varios objetos concretos se produzca alguna acción que se interiorice en un proceso que a través de la generalización se pueda llegar a la conjetura. Eso es lo que hemos venido haciendo según este lente. Según este lente, así es como vamos a explicar la construcción de esta conjetura en esta situación de conteo número 2. ¿Pero qué pasa con un rectángulo un poco más grande? Ya que tenía yo esta conjetura, ¿no es cierto? Esta conjetura que había levantado aquí, esta conjetura, este conjeturar 2, digo que es n más k menos 1 si no pasa esto de acá. Veamos qué pasa entonces si me tomo un rectángulo un poco más grande. ¿Se cumple la conjetura? ¿Se cumplirá la conjetura? Tenemos que contar. Entonces, nosotros esperamos que tenemos un rectángulo de 6 por 15. Entonces, de 6 por 15 tendríamos que esperar que fuera 6 más 15 menos 1. Contamos. 3, 6, 9, 12, 18. Entonces, ¿se cumple la conjetura? No se cumple porque solo atravesó a 18 cuadraditos. no se cumple la conjetura. Entonces, ya mi acción, mi forma de hacer acción, ¿no es cierto? Se está repitiendo y no estoy logrando conjeturar. ¿Qué está pasando? Si usted se ha fijado en todos estos ejemplos que hemos venido haciendo, hay agrupaciones. Fíjese usted que se vienen agrupando. El hecho de escribir X ayuda a cambiar de estrategia para poder hacer otras acciones sobre otro objeto concreto, muy similar a este, pero prestando un poco más de atención, ¿no es cierto?, a la figura que tenemos. Fíjese usted que aquí se producen bloques, ¿no es cierto? Estas X me vienen diciendo, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, se ha venido dando que hay bloques. Aquí no hay bloques. Y siempre ha sido la dinámica, bloques, ¿no es cierto?, se vienen dando bloques. Así que es natural pensar ahora un poco más de análisis sobre lo que está pasando porque sigo yo reflexionando sobre lo mismo y no observo la situación para poder modificar mi estrategia de contar. Voy a hacer más de lo mismo y me voy a dar vuelta en la conjetura y eso se explica a través de la teoría que las acciones no las logro interiorizar en un proceso que me permita ser generalizado para alcanzar la conjetura. Ya, entonces vamos a mirar que siempre hemos tenido bloques, ¿no es cierto?, hemos tenido bloques. No se cumplió mi conjetura, entonces, si dividimos la cuadrícula, entonces ahora viene pensar en lo mismo pero con una cuadrícula dividida, agrupada. Entonces, después de muchos intentos de dividir la cuadrícula y agrupar, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que cuál es la mejor división. Bueno, una pista nos daba esta situación, ¿no es cierto?, esta situación nos daba una pista. Mire, aquí cuando están agrupados, ¿no es cierto?, donde la diagonal atraviesa las esquinas, es fácil contar en el bloque, ¿no es cierto? Entonces, sería natural pensar entonces en que la división de acá sea por esquinas donde justo pasa la diagonal sobre la cual yo quiero contar. Entonces, aquí tengo una posibilidad de división, aquí tengo otra. Entonces, trazo mis horizontales que están de color aquí y se me forman uno, dos, tres grupos. Entonces, ¿cómo contar dentro de cada grupo? Bueno, ahí ocupo yo, ¿no es cierto?, el contar de cada grupo que he venido yo pesquisando que es n más k menos 1. Entonces, aquí tengo tres, cinco por dos, ¿no es cierto?, tengo un bloque de cinco por dos. Entonces, ¿cuántos cuadraditos atraviesa? Cinco más dos menos uno. Entonces, aquí me queda seis. Lo mismo, aplico en cada bloque esa forma o esa conjetura que yo había levantado antes, pero la aplico en cada bloque. Entonces, aquí este bloque es de cinco por dos, entonces me queda, ¿cuántos cuadraditos tendría que tener este bloque? Cinco más dos menos uno, seis cuadraditos. Y así, con esa idea, veo qué puede pasar. Entonces, voy, y se hizo la división en bloques, ¿no es cierto?, se hizo la división en bloques. Entonces, estamos ocupando la fórmula o la conjetura que habíamos deducido. ¿Cuál es esa? N más K menos uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos contar? Bueno, podemos contar como lo hemos venido diciendo, en nuestro caso tenemos tres bloques y cada bloque es de cinco por dos. Cinco por dos, cinco por dos, cinco por dos. Entonces, luego tendríamos cinco más dos menos uno, contamos al interior del bloque y lo multiplicamos por la cantidad de bloques. Cinco más dos menos uno, seis, seis por tres, dieciocho. Entonces, esto tiene dieciocho cuadraditos que coinciden, ¿no es cierto?, con el resultado que me dio acá. Dieciocho cuadraditos. Pero ahora, ayudado con esta partición que hicimos sobre la cuadrícula en estos bloques. Ya. Ahora necesito yo mirar esta estrategia que he elaborado para tratar de generalizarlo, porque esta es una acción que ya ha sido interiorizada, ¿no es cierto?, en este proceso de dividirme cuadrícula en bloque y contar a través de esto que se venía conjeturando. Ahora, en general, si tenemos un rectángulo, entonces, de n por k y llamamos t al número de bloques, ¿no es cierto?, obtenido según las intersecciones de la diagonal. La clave es que los bloques sean obtenidos, ¿no es cierto?, de acuerdo donde intersecta la diagonal para producir, ¿no es cierto?, con t o al interior de cada bloque. Entonces, usando las intersecciones con las esquinas de los cuadraditos, yo puedo decir que cada bloque sería un rectángulo de n dividido t por k dividido t. Entonces, eso yo tengo al interior de cada bloque. Entonces, cuando aplicamos nuestra fórmula anterior y con el número de cuadraditos que atraviesa con la cantidad de bloques, tenemos que al interior del bloque, ¿no es cierto?, para este bloquecito, tenemos n sobre t más k sobre t menos uno, que es lo que nosotros veníamos anunciando, por la cantidad de bloques. Y al multiplicar todo esto aquí, me queda n más k menos t. Pero aquí, si nos sentamos a reflexionar, nos sentamos a reflexionar aquí, nosotros aquí tenemos que pesquisar quién es t, porque si pesquisamos quién es t, ya tenemos la conjetura, ¿no es cierto?, lo que nos falta pesquisar, es quién es t. Si nos sentamos a reflexionar nuevamente y miramos lo que tenemos escrito aquí, tenemos escrito que el número t, el número t, divide tanto a n como a k, ¿no es cierto?, el número t divide tanto a n como a k, y t es el más grande en dividir a ambos, ¿por qué? Porque es, ¿no es cierto?, lo más grande que yo puedo obtener aquí cuando hago la partición en estos bloques. Por lo tanto, si t es un número que divide a ambos y es el más grande, ¿quién es ese famoso t? es un concepto, ¿no es cierto?, entonces ese famoso t, como ya venimos, es como un divisor entre n y k, ese es t. Por lo tanto, mi conjetura la levanto, y como la levanto, de la siguiente manera, que el número de cuadraditos que atraviesa en una cuadrícula de n por k es n más k menos el mínimo como un divisor entre n y k. Esa es la conjetura que se ha levantado. Explicamos entonces de nuestro lente. ¿Qué nos dice nuestro lente? Nuestro lente nos dice, mire usted, ha hecho acciones sobre objetos concretos, ¿no es cierto?, y a través de la generalización, donde ha ayudado con un proceso de partición en la cuadrícula, lo puede generalizar en la conjetura n más k menos el máximo como un divisor de n y k. Así la teoría, entonces, APOE nos explica cómo se logra a llegar a construir la conjetura y hago énfasis que esta forma de mirar a APOE ha sido muy poco utilizada, pero uno cuando trabaja con objetos concretos para construir objetos abstractos, queda muy bien la interpretación. yo quiero decir que este último ejemplo lo trabajamos con Valeria Randolph y está publicado en la revista Paulo Freire, donde tiene proyecciones, porque este contar sobre esta cuadrícula invita a hacer otras cuentas, con otras cuadrículas, con otras proyecciones. Entonces, puede mirar aquí qué hay de nuevo en cuanto a proyección. Bueno, a modo de cierre, en esto que he planteado, de esta nueva manera de mirar esta teoría APOE, este lente, ¿qué permitió esta teoría? Bueno, esta teoría nos permitió mostrar que la acción sobre el objeto concreto de cuadrícula apoyado con esas X que me facilitan las cuentas más la partición evidencia la construcción del objeto abstracto conjetura a través de la generalización porque la teoría sí lo señala. La teoría es la que me avala a mí que yo puedo explicar, ¿no es cierto? De esta manera la construcción que se ha realizado para alcanzar esta conjetura en esta actividad de CONTE. Bueno, algunas referencias que hemos utilizado y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias doctora Marcela por la presentación. Damos inicio al espacio de preguntas, entonces si tienen preguntas por favor escríbanlas por el chat y yo las leo. Entonces vamos a esperar un momento a ver si alguien escribe. Por supuesto. Gracias. 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 Recuerden que las preguntas las tienen que escribir dirigidas hacia moderador para que yo para que yo las vea. Daniela Ortiz pregunta si el material que se utilizó en la charla se puede compartir o se va a compartir. Por mí ningún problema. Si quiere ya me escribe mi mail que está aquí en la pantalla. Yo se lo puedo enviar, le puedo enviar si quiere esta misma diapositiva. Ningún problema. La gracia te hará conocer es lo que hacemos. Oscar y pregunta si, bueno, al parecer es un comentario, dice, al parecer hay una participación tácita en el método. Es solo un comentario, pero una pregunta de Juan Carlos dice, buenas tardes, felicidades. Para introducir este concepto se necesitaría algunos conceptos previos relevantes, podría mencionar algunos. claro, cuando, de hecho, cuando uno usa la teoría Poe, tiene que declarar muy bien los conceptos previos, los conocimientos previos que se van a poner de relieve para hacer esta construcción. Efectivamente, para el primer ejemplo que fue en la geometría del taxista, yo necesito saber muy bien cuáles son, en qué consiste o qué caracteriza la geometría euclidiana, en el primer ejemplo. Para saber por qué la geometría del taxista no es euclidiana, por ejemplo. Y cuáles son las propiedades o los axiomas que constituyen que algo sea distancia. Eso es primordial para trabajar con la geometría del taxista. Acá, en el segundo ejemplo, también se ponen conocimientos previos de relieve. Por ejemplo, el máximo común divisor es algo que tiene que, digamos, tener alguna noción, digamos, del estudiante en qué consiste, cuáles son sus características operacionales, digamos. No me sirve a mí una definición de memoria, sino que algo que lo sepa operacionalizar en unas situaciones concretas. Porque el chiste está en que trabajar en el primer ejemplo o en el segundo ejemplo es que emergen, emergen, digamos, de manera, por decir, más natural, no sé qué natural será, pero de manera más natural, digamos, estos conceptos en otros contextos, en otros contextos que no son definición-ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque la teoría Poe en esta forma que yo la he presentado aquí de interpretar, ¿no es cierto?, de interpretar, hace que un individuo trabaje acciones sobre objetos concretos para que se puedan construir objetos abstractos, ¿ya? Entonces, eso es lo que propicia esta manera de concebir esta teoría Poe de esta manera. Entonces, claro que se necesitan previos. Yo aquí los pasé a llevar absolutamente, no los anoté, pero sí se precisan para ver qué necesita el estudiante basarse o el resolutor para construir estas conjeturas. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta de Jordán que dice, profesora Marcela, ¿considera que puede ser un buen lente para ser aplicado en las aulas de las escuelas? Claro, lo que pasa es que el lente es del investigador, no, el lente no lo aplicamos en las aulas, o sea, hay que delimitar aquí terreno. El lente no lo aplicamos, el lente es del investigador, pero sí los productos. Y de hecho, esta teoría tiene un ciclo, digamos, el ciclo EICE, que se llama que es un ciclo para ser aplicado en aulas. Y el ciclo EICE se basa en que producto de hacer, de mirar situaciones con este lente, se producen situaciones que se pueden llevar como producto al aula, producto de una investigación. Entonces, esos productos son los que usted lleva al aula, porque, ¿qué le interesa aquí? Por ejemplo, a mí me interesa, por ejemplo, este segundo ejemplo, que a la brevedad, por ejemplo, se pueda, el estudiante dar cuenta que tiene que particionar esta cuadrícula, porque, por ejemplo, aquí es esa acción, la que se va a interiorizar por medio de la generalización en la conjetura. Entonces, es importante hacer ejercicios que propicien las acciones que se van a interiorizar. y si bien el resolutor no está al tanto de qué es lo que es una acción, un proceso, un objeto, esquema, no, el investigador sabe qué debe propiciar, según este lente, para que se llegue a construir, en este caso, la conjetura. Entonces, la ejercitación o la ejemplificación, las tareas, deben apostar a encauzar hacia allá al estudiante para que pueda llegar a construir esa conjetura. Eso es lo que se usa en aula. Y ese ciclo que tiene APOE, que significa actividades colaborativas y ejercicio, es un ciclo de aula, que también es poco usado con la teoría APOE, como que queda ahí, pero en realidad uno deberá usarlo cuando uno crea material concreto para el aula. Muchas gracias. Otra pregunta es ¿en qué nivel se aplicó esta actividad? ¿Fue con estudiantes o profesores? Y continúa el comentario diciendo porque entiendo que para APOE la calidad de los informantes son importantes. Claro, para APOE la calidad son importantes pero ¿en qué sentido? En el sentido de que yo pueda mostrar resolutores que puedan resolver la situación y otros que no puedan resolverla y discutir que la diferencia en que el que sí puede resolver y el que no puede resolver es por acciones que se han interiorizado en procesos para alcanzar esos nuevos objetos abstractos. En ese sentido le interesa la calidad del resolutor o de la persona que resuelve para poder mirar cómo otro lo hace y ayudar a otros que no lo pueden hacer de esa manera. La primera que es la geometría del taxista se ha aplicado en formación de profesores. Esa se aplicó en formación de profesores y también la hemos trabajado mucho como actividades de nuestro magíster en didáctica de la matemática. Para explicar o para operacionalizar las teorías que vemos en los cursos de didáctica de la matemática tomamos situaciones y esta de la geometría del taxista se ha tomado en varias oportunidades de nuestro magíster de didáctica de la matemática para explicar cómo se operacionalizan los elementos de las teorías. La segunda situación es nueva, esa segunda situación de cómo atraviesa la cuadrícula que en realidad nace de un ejercicio muy inocente que aparece en los libros de Mare Nostrum. En segundo medio hay un ejercicio bien inocente que dice así y un cuadrito como el primer ejemplo que yo presenté. ¿A cuántos cuadritos atraviesa esta diagonal? Y yo lo tomé, lo trabajé con estudiantes de licenciatura. Licenciatura en matemáticas los trabajé. Y el resultado es que se fueron dando estas situaciones que voy mostrando acá. Ellos mostraron que fueron capaces de particionar la cuadrícula para poder alcanzar que ese número era el máximo común divisor entre los dos sumandos anteriores. Vale decir esto. Se trabajó. Hasta ahí hemos trabajado. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿Considera usted importante que el profesor favorezca el ensayo y error en sus alumnos? ¿Cree que es una forma más interesante de que emergen los objetos en la matemática escolar considerando que se suele presentar de manera tan exacta la matemática? Sí. Yo creo que uno se debe equivocar un poco. O sea, uno debe aquí, porque cuando uno cuenta, cuando uno cuenta tiene esa particularidad que te equivocas muchas veces porque no logras concentrar para alcanzar la generalidad, digamos, entonces te equivocas muchas veces. pero el punto está en mirar lo que tienes, saber sacarle partida a lo que tienes, mirar. Entonces yo creo que eso es lo que importa, aprender a mirar de otra manera cuando no está resultando lo que queremos. Darle otra oportunidad a la situación. Por ejemplo, aquí si no hubiésemos quedado con la misma estrategia de seguir mirando y seguir levantando, no. Dijimos, ya esto no está resultando, tenemos que volver a mirar. Y volver a mirar es volver a mirar las situaciones con ojos diferentes, de poder hacer algo diferente. Por ejemplo, esto no lo habíamos interpretado como correspondía. Por ejemplo, aquí tenemos estos bloques que directamente me dicen cuánto es. Entonces agrupemos. La situación como que nos viene diciendo, mire, agrupe, agrupe. Entonces, a veces es bueno hacer ensayo de error, pero también la persona tiene que saber salir de esa situación, porque si no se puede producir la frustración. Y eso es justamente lo que no queremos. Muchas gracias. Continuamos. Para llegar a la construcción del objeto abstracto, ¿es necesario el dominio completo del objeto concreto inicial para poder elaborar acciones con libertad o con la intención específica de lograr la interesación? ¿O basta con un mínimo, no solo de conocimiento del objeto, sino también de las habilidades que requiere ese objeto? Lo que tienes que hacer antes de trabajar, digamos, cuando uno trabaja con APOE, es los conocimientos previos que se tengan, por ejemplo, si nosotros decimos aquí que vamos a trabajar con un conocimiento aquí, en este caso previo, por ejemplo, el máximo común divisor. va a ser un conocimiento previo que tiene que tenerlo en algún estado de construcción. Entonces, la teoría APOE exige, por ejemplo, que este máximo común divisor lo tenga el individuo como un proceso. Entonces, estos conocimientos previos que anuncia APOE que se tiene que tener, hay que etiquetarlos de acuerdo a la teoría. Entonces, todos los previos que se listen deben estar categorizados según la teoría APOE. Según la teoría APOE los tengo que tener etiquetados de acuerdo, si es una acción, un proceso, un objeto, un esquema. Entonces, no es que necesite más menos, lo que necesita la tarea, lo que necesita la tarea es activar esto. ¿Cómo los activa usted? ¿Cómo los activa? Entonces, lo que propone APOE es hacer acciones sobre objetos. No le importa cuántos haga, APOE no mira cuántos haga, sino que lo que ella trata de pesquisar es cuáles son las acciones que se precisan para que se puedan interiorizar. No es que yo haga más o menos, sino que como este es un lente para un investigador, para un investigador, ¿no es cierto? El investigador quiere pesquisar y comunicar a la comunidad cuáles son las acciones buenas que hay que hacer para que se conviertan, ¿no es cierto?, en procesos y den origen a nuevos objetos. Es por eso que esto no es para el estudiante, no es para el aula. Esta lente es para el investigador, porque el investigador lo que él quiere es pesquisar estas acciones buenas y por supuesto que el investigador se va a equivocar, va a hacer muchas, va a hacer muchas, muchas y va a decir ah, esta es la acción buena, esta es la que yo voy a pesquisar y relato cómo es bueno aproximarse a ella lo antes posible para poder seguir construyendo matemáticas y lo que persigue APOE es dar cuenta cómo se construye matemática pasando de un estado de construcción a otro superior. Eso. Muchas gracias. Otra. En la geometría del taxista las calles son todas en ambos sentidos, de no ser así, cambian los recorridos. Claro. Aquí yo le he contado a ustedes, ¿no es cierto? Que las calles las he etiquetado como avenidas y calles, pero no me he pronunciado sobre el sentido. efectivamente hay condicionantes. La que yo presenté aquí es en ambos sentidos. También hemos hecho el ejercicio de cuando tienen algunas calles en un solo sentido y otras en otro sentido. Son condicionantes que se le pueden poner a los problemas. pero aquí no los mostré. Sí, exactamente. Genial. En virtud del tiempo podríamos hacer esta última pregunta. Dice, ¿podría ahondar un poco más cómo es el proceso de encapsulación o generalización o cómo fomentarla cuando el estudiante se atasca en el proceso sin lograr llegar al objeto? Ya. lo que pasa es que acá en la generalización la generalización tiene su historia en la teoría pues a veces ha sido incorporada a otras veces ha sido quitada. Hoy en día esta generalización se está tomando nuevamente para mirarla con más detalles porque como esto está basado en la teoría peayetana para pasar de proceso a encapsularlo en objeto peayet dice y Dubinsky también lo corrobora que aquí hay muchos niveles entre medio aquí hay muchas cosas que pasan entonces no es llegar y decir ya los procesos se encapsulan en un objeto si uno dice y está citamente en decir se encapsulan en los objetos debe decir a través de qué cuál está siendo el encapsulador también desencapsulación cuál está siendo el desencapsulador entonces hoy en día este lente lo estamos cambiando o sea no es que lo estemos cambiando lo estamos digamos precisando con un lente más fino y hoy en día aquí entre proceso y objeto hay una nueva construcción y una nueva construcción que tiene el nombre de totalidad ¿ya? esta nueva construcción que estamos patentando acá es bueno que ya ha sido tiene un par de investigaciones la totalidad está aquí en medio entonces la generalización como que se está diluyendo un poco porque aquí aparece una nueva construcción que se llama la totalidad entonces aquí viene el problema ¿cuál es el mecanismo que hay aquí? ¿y cuál es el mecanismo que hay acá? bueno algunos autores aquí ya hay dos investigaciones que dicen que el mecanismo que hay aquí es la completez y el mecanismo que hay aquí y que lo estamos mirando con un estudiante del doctorado decimos nosotros estamos apostando que el mecanismo de aquí es de síntesis por lo tanto la generalización nos vuelve a quedar suelta de nuevo y hay que volver a atarla con estos nuevos cabos por eso que la situación en este caso para explicar situaciones de conteo me queda bien pero cuando yo abordo otros objetos por ejemplo los fractales o cosas que tengan el infinito cosas que tengan el infinito ya la generalización no queda tan bien porque no puedo generalizar al infinito entonces la teoría se está ajustando siempre por eso hoy en día yo he explicado esto haciendo uso de la generalización y teniendo conciencia que están apareciendo otras construcciones y otros mecanismos que están emergiendo en investigaciones bien específicas Muchísimas gracias doctora Marcela por la presentación muy interesante y también por aclarar la mayoría de las dudas de las personas con respecto a bien la actividad y los ejemplos que se decidieron presentar y además la teoría en sí que da para mucho diálogo y reflexión gracias gracias a los participantes también por las preguntas que hicieron por la participación y volvemos entonces a las 16.05 en 8 minutos más para la siguiente presentación de la doctora Guadalupe con mucho gusto adiós hasta luego gracias a todos